Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Heart of Iron 4 Si os acordáis del episodio anterior, comenzó la guerra Y aquí están los alemanes haciendo de las suyas Espléndido De hecho están desembarcando y aquí quien tenemos Sultanato de Malaya Madre mía Nicolai Kransthoff San Morento de los Generales Ay leñe, que no se me pase La integración de Azerbaiyán Es que nos hemos comido de repente a todo el mundo Aplausos Resistencia, eh Ya hagas tú Qué rápido No duras Mientras vamos Hacia la dirección europea A ver, ¿cuáles son estos? Anda, como todavía no vamos a ir a por Ucrania y no quiero que me destrocen por la zona Vamos a ponerles aquí Vale 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 Mira ahí, se han hecho como invisibles Vale, han muerto bastante los nuestros, eso sobre todo por esa tontería que hemos hecho Vale, pues ahí a la fuerza Vale, 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 vale Vale, vale, vale No lo necesitamos si están en guerra contra Egipto y demás Y tiene pinta de que van a perder A lo menos siempre pasa eso Así que para qué realmente, ¿no? Vale Es que ahora mismo está perdiendo, no sé por qué A ver, vamos a tener que enviar ahí todos los hombres posibles ahí al norte Tadurian, ¿verdad? Tadurian, ¿verdad? No, todavía no vamos a poner el status de Armenia No vas a arriesgarnos todavía Vale Vale De hecho vamos a aclarar la guerra Tadurian, ¿verdad? Tadurian, ¿verdad? Tadurian, ¿verdad? Tadurian, ¿verdad? Tadurian, ¿verdad? Este más o menos igual A ver, así Ya, corre, muchacho Ahí Son dos guerras separadas realmente Sí Y ya está. No entiendo nada. Vale. Ahí ya vamos ganando. Vale. Vale, o sea, esto es rarísimo, pero bueno. Supongo que sea por las montañas, sobre todo, a ver, ¿no? Vale. Hostia, y este... Ah, porque la intenté estar a... Intentando unificar de nuevo, ¿no? Hostia, pues los otomanos ahí están haciendo las suyas. Me le das dirección también. Ok. Sim. Ok. No entiendo nada. Ah, vale, mira, ahí ya se mueven, sí. Vale. Vale, ahí venga, 37. Y ahora va a seguir en aumento. Uff, jolín, y se me pasa. Son tantas cosas a lo que hay que estar atento que tela. 29. Ahí venga, más producción. Lo vamos a necesitar, vamos. Esto creo que lo voy a dejar ya trabajar. Prince Left Federation. Ah, triple guerra civil, sensación única. Ah, Portugal se unió a la Intente. Un bloque mediterráneo. Y está justificando la guerra. A ver si encuentro a alguien así interesante de los rusos. Batutín. Ahí que encuentro a Lenin. No sé si estaré guay bolcheviques. Nikolai Bukharin. Es que Bukharin. Los... Blitzclad. A ver. B.A.L.A.L.A.F. Molotov. A.L.A.L.A.S. B.B.A.L.A.F. J.P.A.L.A.F... J.P.A.L.A.F. El tercero y Boris Savinkov. Bueno, pues... No, no sale por ahí Anesion a Konstantin y Yeh. Si es que vamos a reclamar todo. Joder, hasta Noruega. O sea, los carlistas apoyan a todo este tío. Pero es que llevaba una fecha, no puede. Vale, vamos a meter esto. Que tiene pinta de que va a quedar guajito. Cuatro minutos. No se queda de partida y... Es que me da rabia. A ver... Voy a tener que invitar a Japón a todo. Y me jode, pero bueno. A ver... Si me puede ayudar. Porque es que en esto no... No hay por donde cogerlo, ¿no? No hay por donde cogerlo. 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 Si, ahora si continuamos con el Trato, además, ¿para qué vamos a ir contra el Noruega? No lo veo plan Bueno, ni sentido Ah, mira, ahí ya se han metido Bien, bien Genial La caída de París La Alemania ha ganado, yo creo Esta partida nos ha salido que Francia Muy floja Celona ha capitulado El Imperio Tomano aquí está muy potente Pero nosotros tenemos nuestra alianza euroasiática Pacto en las agresiones, jodios El Imperio Tomano ahí está muy potente Vale, pues más o menos se está haciendo ya en condiciones. Fábricas militares ya tenemos más de sobra. ¿Qué nos falta? Tanques ligeros... Es que no quiero meterme con ello, pero bueno. Si demos tropa de tanques ligeros, pues venga. Vale. Los otomonos están resistiendo bien. Pues la verdad es que ha quedado bueno. Nada, pues más chique, bueno, más clique está cayendo de una buena vez. Esto es lo que queríamos en cierta manera. La cosa es saber cómo resultará, ¿no? Aquí de momento estamos teniendo una estabilidad muy positiva. No sé si podremos mejorarle a una ya en plan espectacular. No. Bueno, mientras no sea desastre, yo creo que bien. En fin, señores. Creo que por aquí podemos dejar la serie. Espero que os esté gustando y... Ya para próximos vamos a aniquilar ya de una buena vez todo. Así que nada, cuidaros. Y nos vemos en un próximo episodio. Deusbund. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!